Sé que estoy chiflado, pero hace años que colecciono objetos de arte por toda Europa y ese chico, Walter Cisley, tiene talento. Quiero comprar su primera obra y... para asegurarme de que será mía, le pagaré 500 dólares por el gasto y por ser el primero en ver sus próximas obras. Gracias, señor. Creo que me llevo una ganga. Llámeme cuando esté. Buenas noches.